En las instalaciones de la ENEF se llevó a cabo en rueda de prensa la presentación del libro Fernando el Pulpo Remes, el número uno, por lo que Juan Antonio Martínez Elizondo, representante de la Peña Béisbolera de Saltillo, hace una atenta invitación a la audiencia de RSG Media para invitar a la comunidad beisbolera a asistir a una firma de autógrafos con el ícono del Béisbol de Saltillo, el Pulpo Remes. Invitamos a todo el público en general, a todos los aficionados al béisbol, Saltillo, Ramos, Arteaga, nos acompañen este sábado a las 11 de la mañana en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Coahuila en Ramos Arispe. El evento será a las 11 de la mañana, se van a regalar por ahí algunos libros autografiados por Fernando el Pulpo Remes, integrante del cuadro del Millón de los Tigres Capitalinos de los años 60. El periodista e historiador deportivo Enrique Kerlegan también hizo una invitación a los fanáticos del béisbol para que no se pierdan de esta convivencia con el astro del Rey de los Deportes. Creo lo que lo van a anotar ustedes a Fernando Remes a hablar, es hombre de confianza y siempre espectacular. Triunfador en su línea como filiador en la liga mexicana. Va a ser muy interesante porque van a llegar gente de Marcelo Juárez ya confirmó, Lupe Chávez va a estar ahí también, Fernando Elizondo, gente que se identificó mucho, no por haber jugado con él, sino por haber sido rival en una época que fue para el béisbol la plataforma para llegar a estas alturas que vive. Informo para RCG Deportes, Diego Viveros.